hola amigos aquí estamos nuevamente con este videito aquí estamos en el en la pulga porque de hecho ya casi estamos este pues los últimos días de aquí porque ya el tiempo se está poniendo bastante frío ya están los días comenzando a helar amanece ya helado amanece el hielo en los carros en las casas o tienen perros por aquí dice pecas vamos a ver tienen perros wow mira qué bonito y la pulguita la pulguita de si este aquí andamos haciéndoles un vídeo para la gente que sigue nuestro canal aquí del ángel de cearo ángel de cearo si voy a mostrarles aquí los perritos mire que tiene aquí este muchacho miren qué bonito pero ese me gustó está bien bonito bueno el color me gustó el color me gustó mira qué bonito pues ya tenemos uno aquí no bueno un perrito un niño pero este está bien bonito ese bueno es perrita verdad y los demás son más perritas o son hay de todo también los negritos tengo hembra y varón hembra y varón los negritos son chipsu negros oh chipsu se llama la raza chipsu y los de estos de aquí son chihuahuas peruanos oh chihuahuas peruanos si es si es chihuahuas peruanos oye ya comió mucho vengo también les duerme hasta rato mira hola cuatro meses cuatro meses si son pequeños son de bolsillos estos seguro si oh son de bolsillos esta es una niña también esos negritos también están bien bonitos es frío wow hola hola que bonitos están con frío tienen frío nenes wow si están de semanas es una niña ay pobrecita tiene frío bueno ahí se acorrucan todos ella como los da oh pues hay de precios pero desde $6.50 oh desde $6.50 $6.50 así es así es que son están muy bonitos los perritos están muy bonitos están bonitos la perrita que fuera perrito está muy bonito ese color wow bueno pues gracias eh gracias si este no si cuando quieras si claro que si no sabes si no sabes hasta cuándo van a o sea porque ya se está acercando el frío claro no hasta que hasta que si verdad ya muy ok bueno pues gracias perfecto gracias si hasta luego entonces como ven aquí es a donde venimos amigos aquí vamos a a mostrarles que son los tacos tiempo que no veníamos vinimos cuando recién abrieron aquí y ya teníamos tiempo que no habíamos venido para acá si si entonces miren que bonito se ven aquí la carne en las fotos simplemente hasta en la foto se ven ricos si tengo los tacos de saba tengo de corte riba tengo de barbacoa o de corte riba ajá ah ok en tacos si en tacos este miren les voy a pasar a mostrar aquí los tacos donde está la carne haciéndose entonces miren que rico se ve aquí las costillas eh que rico si nos gustaron la otra vez que vinimos aquí a comer este wow miren nomas esos son del pastor verdad miren a puro este mezquite verdad el carbón de mezquite si ándele el sabor el sabor el aroma miren nomas que rico aquí se les va a antojar un taco de esta carne al pastor amigos o si no unas costillitas aquí que que también las están preparando miren ahorita nos vamos a comer unos tacos al miren de esos son los que les hablo de esos esos es del corte del riba y no exacto esos son los bien suavecita la carne mi amigo así es y acá está la la del pastor ya también miren nomas no pues ya nos estábamos tardando y a veces que no hayamos donde comer es venirnos derecho para acá y acá comemos ahorita si no nos aguantamos las ganas de venir para acá amigo si 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 este así es entonces ya ya me ordenaron o tengo que ordenar chaparra voy a ordenarle si voy a ordenarle mira como se hace la java para ver ajá aquí vamos a mostrarles como van a preparar estos taquitos amigos ahorita voy a ordenar lo mío porque creo que el junior ya ordenó la kenya creo que también ya ordenaron Alejandra oh está hablando ya ordenaste ya si también tacos de 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 ah miren nomas ahí está miren amigos aquí es que no que no le va aquí no le falta la carne a los taquitos amigos miren nomas tres taquitos miren ay que chulada así es que este aquí por carne no no sufrimos este dile que por favor se dieron cuenta como le ponen carne aquí a los tacos amigos en otros lugares pues lo siento pero pues no le ponen bastante carne aparte de la tortilla pequeña y aquí gente este este está bien tupidos de carne la gente la los taquitos amigos entonces ah pídeme tres trae bastante si trae también si tres más para que para miguelito si si así es entonces gentes amigos a quien estamos aquí en la pulguita de Arbun quien guste venir aquí este vamos a aquí pues a dejarle la dirección no tenemos la dirección simplemente estamos aquí en el en el área de de la super mall aquí en Arbun entonces para la gente que no conoce los invitamos que se vengan a comer aquí miren como están preparando aquí los tacos al pastor y de ribay entonces así es mi amigo voy a empezar voy a pasar para acá ahorita si gracias esos son el pastor ah no pues este es mero bueno eh oh que bueno miren nomas tacos sinaloa aquí en la placita de Arbun y ahorita los niños que traen con piña sin piña ah pues no sé esos no son para o con piña sin piña oye si si este este allá estamos ahorita oye dígame ahí amigos les van se les van a antojar aquí los tacos tenemos de maíz ahí voy a comerme uno por ustedes mi gente de 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 Simo oiga las esas como se se eso está en una orden por las costillas o como es por costilla o como o vienen dos dos costillas con cuatro tortillas o dos costillas con cuatro tortillas esa es la orden pues la orden de aquí ok ya ven gente de aquí son dos costillas con de ahí están si ok gracias voy a mostrarles ahí si este si miren aquí está la o ahí están las costillas dos costillas por el precio de ahí está miren pues aquí está el menú miren dos costillas con sus tortillas esa es la orden y aquí están tacos de barbacoa al pastor caramelo lorenza taco haz y carne asada amigos así es amigos van a ser bueno y con su agua de limón y de viña no de horchata ok ok ya ordenaste que son galletas de que que son galletas de que es de nuez con cajeta nuez con cajeta de las que están si ya las mire ajá ok miren aparte aquí estamos aquí adentro miren para que se siente uno aquí hasta diciembre van a estar ah su mecha hasta diciembre aquí está el calentón piden todo aquí para que no tengan frío como les venía diciendo que está bastante el frío ya aquí en esta área ay kenya miren mi gente no les miento miren miren la tortillita pero vean la cantidad de carne que le ponen aquí y este es de bistec pura carne suavecita carne suave no es guacamole ese no pica mija y entre sus salsitas aquí miren entonces así es mi gente vamos a pasar a comer con su permiso vamos a ya traigo hambre pero los míos todavía no están verdad no pica no pica el guacamole no pica no pica el guacamole está bien mija no pica el guacamole ya nomás estoy esperando los míos ok mi gente yo pienso que me voy a pedir una agarrar una soda o quiero una horchata qué quieres tomar hijo ay papá qué te estás comiendo miren nomás estos son tacos al pastor miren estilo sinaloa de tacos eh son ingleses la tortillita de maíz maíz colorado maíz amarillo pecas tiene aquí su su platito más bonitas no si wow ok mi gente entonces como les digo saludos nuevamente quien ve este videito los invitamos a que se vengan aquí aquí van a estar hasta diciembre porque yo estaba diciendo las becas entonces los esperamos aquí quien guste venir a comer unos ricos tacos de sinaloa ok amigos ok amigos mi gente miren aquí nada más para terminar este videito voy a ratificar aquí donde estuve grabando estuve grabando aquí los tacos sonora en ese momento como bien como escucharon estaba diciendo que tacos sinaloa pero no me estaba estaba muy equivocado son tacos sonora ahí está miren entonces ya salimos aquí de comer entonces nuevamente saludos a todos y ahí disculpen por el error que me emocioné porque ya hemos venido aquí son tacos sonora entonces ahí les pedimos una disculpa y gracias a la gente que sigue mi canal este nuevamente vamos a seguir ahí subiendo más contenido mi gente saludos nuevamente y ahí estamos para la siguiente amigos gracias